Es un momento genial para decir, o sea, por ejemplo, Clovis, tú lo dijiste, ¿no? Pero para decir cómo. Cuando salvaste a Carlos, ¿no? No, pues yo dije, a ver, este... Yo voy a salvar a esta persona porque es estrategia y, pues, la verdad, esta persona... Porque sabemos que la gente nos quiere que votemos a Faja. Esta persona ha hecho esto, esto... Toda la gente que nos apoya se enfoque en esta persona... En tal persona. Porque, pues... Y, bueno, pues también aquí, como observamos y escuchamos, ya Clovis le da un consejo a la Divaza de cómo tiene que ser la estrategia para pedir a la gente apoyo. También en la salvación tiene que ser muy claro el por qué lo va a salvar. Clovis le da unos consejos de hacer la salvación, como él lo hizo con Carlos. La Divaza tiene que tener muy claro qué va a decir para que la gente apoye y tienda la estrategia de que quieren salvar. Ya que, como la Divaza tiene importante papel de salvación... Y vamos a ver qué pasa. Así que, pues, bueno, ahí lo tenemos. Y ahora, en otra parte, pues, ya Clovis y Maripilli se fueron a... Con Lupillo Rivera. Y Ariadna ahí en el sillón. Ellos aclaran que ya no hay que darle más juego a Cristina, pero Ariadna y Maripilli regañan a Clovis. Ya que, como sabemos, Clovis le ha dado mucha entrada a Cristina. Y gracias a eso, Cristina se siente, pues, con el apoyo del Cuarto Tierra. Por eso, Ariadna y Maripilli lo regañan. A ver, yo hoy vengo vestido de rojo. Espera, ponen esto aquí para que no se vea cómo... Dejen, échate el labial. Estoy vestido de rojo. Tienes los labios secos. Escúchame. Pero, ¿por qué te me atraviesas si tenías una vista por eso? Por eso. Ya, no quiero eso. Échate brillito. No. Échale al Lupillo, échale al Lupillo. Y ahí lo andaban regañando, pero ya también andan bromeando. Y también observamos que Maripilli le pide algo a la jefa, que no la ha atendido. Yo creo que son de sus vitaminas que andaba tomando. No recuerdo qué pastilla estaba tomando Maripilli. Ay, no es porque se lo pasan los labios, Ariadna. Jefa, hoy no me... Jefa, hoy no me has querido atender. Y ahorita estoy detestado. Pues ve, ve, ve. No ha atendido. Pues bueno, ¿qué será lo que no ha atendido la jefa con Maripilli? Coméntalo. Ustedes saben algo, algún detalle. Y la situación de Cristina con el cuarto tierra. Adiós.